12 meses han pasado desde que el auténtico rostro de la hija de Jesulín y María José Campanario salió a la luz y ahora cada paso que da es analizado con lupa y despierta gran expectación. Día especial para Julia Janeiro que este lunes, 18 de abril, cumple 19 años. 365 días después de alcanzar la mayoría de edad y convertirse en uno de los personajes más perseguidos de nuestro país, la vida de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha cambiado radicalmente y, después de una etapa complicada a nivel personal, parece que la suerte le sonríe en todos los aspectos. En primer lugar, en el amor, ya que la influencer está enamoradísima del futbolista del Getafe Betomi Rossi, con quien mantiene una discreta y consolidada relación desde finales de 2021. El italiano se ha convertido en uno de sus grandes apoyos y es de lo más habitual ver a Julia, con su familia política, animando desde las gradas a su chico en cada uno de sus partidos. Pero, además, la joven cuenta las semanas para convertirse de nuevo en hermana mayor, el mejor regalo que podía imaginar. Jesulín y María José esperan su tercer hijo en común para el próximo mes de julio y, a pesar de que la pareja vive en Arcos de la Frontera y Julia en Madrid, su relación es muy estrecha y la influencer está deseando que nazca el nuevo miembro de la familia, con quien se llevará la friolera de 19 años. Cada paso que da Julia Janeiro despierta gran expectación mediática, alejada del foco mediático pese a la expectación que despierta cada uno de sus movimientos. Jules ha rechazado numerosas ofertas para conceder sus primeras declaraciones tanto en televisión como en prensa escrita y, centrada en sus estudios de formación profesional de actividades comerciales, hace sus pinitos como influencer en redes sociales. Donde ya cuenta con 229.000 seguidores y donde acumula a miles de likes con cada una de sus publicaciones precisamente ha sido en Instagram donde con una foto de niña, Julia ha dado la bienvenida a sus 19 años con una emotiva reflexión en la que, además de hacer balance de cómo ha cambiado su vida en el último año, ha dedicado unas bonitas palabras a sus seres queridos. Ha sido un año lleno de cambios, de emociones, de sentimientos. Gracias a todos los que a día de hoy estáis y seguís a mi lado apoyándome y queriéndome, especialmente a mi familia y seres queridos. Sin vosotros nada sería lo mismo ha escrito, un año desde que se despixeló la verdadera cara de Julia Janeiro alias Jules. Y es que desde que cumplió la mayoría de edad y se despixeló su verdadero rostro que hasta ahora había estado protegido ha habido muchas luces pero también muchas sombras como las críticas que ha tenido que soportar tan solo por ser hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario o los delicados momentos que atravesó tras su ruptura con su primer novio conocido, Brian Mejía. La pareja rompía su relación tras un año de amor el pasado verano y poco después, saltaba a la luz pública el romance que Julia mantenía con un futbolista del Alavés B, Alex Balboa. Precisamente con él se encontraba disfrutando de la noche madrileña la noche de Halloween cuando protagonizó un tenso altercado con Brian que terminó con ella por los suelos y con una posterior denuncia por agresión por la que pronto se verá la cara con su exnovio en los tribunales. Un durísimo episodio del que la hija de Jesulín nunca ha hablado públicamente y que, sin duda, ha sido lo más duro que le ha tocado vivir en los últimos meses.